gracias a ti donald gracias nuevamente al reino de bélgica su majestad el rey philippe a el gobierno belga a todas las instituciones europeas por la extraordinaria organización de este evento por la acogida que nos han brindado a mí me han pasado se han pasado agradeciéndome a mí también durante toda la jornada de ayer y hoy y qué bonito que es recibir agradecimiento por no haber hecho nada todo el trabajo ha sido usted lamentablemente ayer ocurrió un grave impacto pase diplomático porque durante la cena en el brindis hecho por el presidente del consejo europeo nombró como grandes ejemplos latinoamericanos a leo messi y fernando suárez y neymar con lo cual pues se resintieron chile colombia méxico se resintieron los fanáticos del real madrid y se resintieron los no amantes del fútbol eso no te preocupa porque en latino américa serán dos o tres nada más en todo caso por ejemplo se te olvidó nombrar al papa francisco el primer papa latinoamericano de la historia y aquí permítanme hacer una pequeña propaganda para latinoamérica y mi país cuando el papa francisco fue nombrado papa ustedes saben la eterna rivalidad que existe entre brasil y argentina en cuanto a fútbol entonces enseguida dilma rousseff reaccionó y dijo bueno el papa es argentino pero dios es brasileño los ecuatorianos no tenemos ningún problema con eso seguramente el papa es argentino probablemente dios es brasileño pero el paraíso es ecuatoriano si te invitamos a todas y a todos a visitar ese maravilloso país llamado ecuador el país mega diverso más compacto del planeta ya un poco más seriamente y reiterando nuestro agradecimiento creo que ha sido muy fructífera esta reunión el mundo del futuro será un mundo de bloques unión europea es un bloque estados unidos es otro bloque 50 estados celac se está constituyendo en otro bloque estos encuentros son muy fructíferos para incidir en el orden mundial 61 estados soberanos una tercera parte prácticamente los países de las naciones unidas y en este encuentro reiteradamente se ha ratificado nuestro compromiso con el medio ambiente y tenemos un desafío inmediato la cumbre de parís contra el cambio climático el cambio climático en sentido negativo y debemos alcanzar compromisos concretos se habla de un acuerdo vinculante por eso entonces debemos conciliar posiciones para ir con una posición común a esa cumbre histórica y con posturas pragmáticas por ejemplo la extensión del tratado de kioto y su ampliación incluso a conceptos que no fueron presentados en esta cumbre pero han sido presentados en otros encuentros como el de compensación de las emisiones netas evitadas porque kioto no tiene un concepto global integral para compensaciones es más o menos una lista de compras algunas veces a nos olvidamos de compensar a los que no han cortado el bosque entonces compensemos el bosque en pie el concepto integrador global es compensar las emisiones netas evitadas es decir es lo mismo cambiar una termoeléctrica por una hidroeléctrica reduciendo emisiones que dejar de lanzar esas emisiones a la atmósfera por no explotar el petróleo entonces en términos netos equivalente el limpiar al no ensuciar son las dos cosas que habría que compensar si uno tiene derecho a realizar una acción y no la realiza en mi ejemplo dejar el petróleo bajo tierra entonces eso podemos seguir trabajando en grupos comunes de trabajo preparando esa importantísima reunión conferencia de parís el próximo diciembre también todos hemos tratado y preocupado nos hemos preocupado por el problema de migración donde hay que conversar a nivel planetario para acabar tratar de la mejor manera este problema fruto de la pobreza de la falta de oportunidades en los países pobres hemos hablado del tema seguridad celac festeja celebra la vida rechaza toda violencia todo atentado contra esa vida y por supuesto con todas nuestras fuerzas rechazamos también el terrorismo se ha hablado de libre comercio pero estuvo la postura de bolivia diciendo en bolivia no ha funcionado el libre comercio el creer que libre comercio funciona siempre para todos eso me acerca a la religión que a la ciencia y en países tan heterogéneos como los países latinoamericanos porque el pecado social de américa latina es la desigualdad donde hay ricos más ricos que los ricos perdónenme este país de esta región tan próspera del mundo como europa y hay pobres más pobres que en áfrica o en el sudeste asiático basarnos en un siempre un modelo de competencia de libre mercado puede traer mucho más perjuicios que beneficios de hecho nuestros países deben cuidar su economía como europa la mayor parte de los países europeos lo hicieron cuando tenían nuestro nivel de desarrollo y tal vez no se tocó mucho un tema que ya mencioné pero fundamental sobre todo en nuestra américa latina que es la desigualdad la pobreza en américa latina puede superarse con crecimiento cero tan sólo con mejor distribución de los recursos ecuador tiene un producto interno bruto por habitante seis mil dólares la canasta básica para superar la pobreza el gasto mensual es de seiscientos dólares anual de siete mil doscientos dólares pero para una familia de cinco miembros es decir cinco por seis mil tenemos por familia un ingreso promedio de treinta mil dólares anuales más que suficiente para superar la pobreza y eso es en toda américa latina por supuesto que crecer y de hecho ecuador ha reducido la pobreza en más del doce por ciento más de un millón doscientas mil personas en una población de 15 millones de personas en los últimos años y ese doce por ciento y algo más sólo cinco por ciento por efecto crecimiento y siete por ciento por efecto redistribución cuando se habla por ejemplo de competencia libre mercado cuando hablamos de empresas aquí en europa cuando las empresas les van bien probablemente a toda la sociedad le va bien porque son los hogares europeos los hogares norteamericanos los que poseen esas empresas en un capitalismo popular con la democratización de la propiedad de los medios de negociación en un país como ecuador el 90 por ciento de las más grandes empresas es poseída es poseído por menos del dos por ciento de las familias que le vaya bien a las ciertas empresas no significa que le vaya bien a la sociedad todas esas cosas hay que tomar en cuenta y para eso tenemos que conocernos mucho más en todo caso estos encuentros sirven para aquello y reiteramos querido don al querido presidente queridos miembros de la unión europea el habernos recibido con tanto afecto estos dos días de trabajo arduo pero muy fructífero el haberme agradecido a cada rato sin haber hecho absolutamente nada todo el trabajo fue acá de los co presidentes de la unión europea y por supuesto también nuestro querido reino de bélgica muchísimas gracias por el recibimiento hasta muy pronto en américa latina y el caribe queridos amigos muchas gracias en américa latina y el caribe queridos amigos muchas gracias por el gabiño aquí Gracias.